¡Muchas gracias! Cuatro del Tenojo Raksin en la primera fila rojo, se va a apagar, ¡largaron! Y Matías Lorenzato en una muy buena partida, tomó decididamente la punta, segundo lo dejó Roger Buffa, vamos a ver, recta opuesta para todos los protagonistas, ya vendrán para cerrar la primera vuelta de carrera. Y aquí está, gana Matías Lorenzato, segundo Bortolotti, tercera ubicación para Varas, vamos a ver entonces, ya pasaron por la recta principal los protagonistas, ahí están, recta opuesta ahora, recta opuesta para todos los protagonistas. Ahora Lorenzato Bortolotti, Buffa, Scuotri y Maximiliano Varas, los cinco de adelante, aquí está, dos vueltas de carrera, dos vueltas de carrera y lo busca Marquitos Bortolotti, lo busca, al condo dentro de la sierra lo busca, a Matías Lorenzato intentando mejorar la posición, por el momento no lo consigue. Ya vienen para la recta principal, tres vueltas de carrera, aquí está, gana el Mati, el Mati, para Matías Lorenzato, Bortolotti un poquito más atrás, luego Roger Buffa, Juan Pablo Scuotri, Maximiliano Varas, más atrás, la sexta ubicación le pertenece al piloto Facundo César, séptimo Santiago Aranjo, octavo Juan Alíba, noveno Damian Sosa, décimo Marcos Capitani que está, recta principal para todos los protagonistas. Cerrando una vueltita más de carrera entonces, cuatro vueltas de carrera, salió mejor armado Bortolotti, lo va a ir a buscar por afuera, a Matías Lorenzato pero no, 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 le alcanzó, sigue mandando, el de Mina Clavero manda Matías Lorenzato, aquí está, recta principal, Bortolotti, Buffa, Scuotri y Maximiliano Varas prácticamente en una baldosa, no hay diferencia entre uno y otro, vamos a ver, recta opuesta y Bortolotti que va, y Bortolotti que echa el resto y Bortolotti que intenta, una y otra vez, pasan por la principal, seis vueltas de carrera, mitad de competencia, aguanta, pie firme, Matías Lorenzato, la punta de la carrera, y el de Suardi que va, y el de Mina Clavero que aguanta la punta, vamos a ver, ya vienen para cerrar un nuevo giro, siete vueltas de carrera, ay, ¿quién se fue largo? Alguien que se fue afuera, lamentablemente, entonces, perdió varias posiciones, ¿quién es? La máquina número ocho, ay, perdió varias posiciones, Roger Buffa, lamentablemente que venía entre los cinco de adelante, vamos a ver, hubo chapa, me dice José, bueno, no lo vi desde acá, recta principal, ya vienen para ocho vueltas de carrera, ocho vueltas de carrera, ay, nuevo tercero, se llama Juan Pablo Scuotri, más atrás, ya viene otro de los protagonistas, Maximiliano Varas, ¿a dónde está la punta de la carrera? Allí está, ingresando a la recta principal, aquí está, nueve vueltas de carrera, Lorenzato, Manta, segundo, Bartolotti, tercero, cuatro y cuarta, ubicación para Maximiliano Varas, avanza hasta la quinta ubicación, la máquina de Facundo César, vamos a ver, se viene la parte final, pasan por aquí, diez vueltas de carrera, se mezclan con los desagados, dos, un, divas vueltas de carrera, para el Mati, también, para Marquito, vamos a ver, cuando se sigue mezclando con los desagados, estamos en la recta opuesta, ya vienen para la principal, a todos les muestra un cartel que dice, ¡Oh! El diva vuelta de carrera, echa el resto Marquito Bortolotti, aguanta, Mati, Lorenzato, la punta de la carrera, se van a mezclar con un desagado, ay, 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 se define la carrera, va por afuera Bortolotti, y todos juntitos, apretaditos, Bortolotti, Lorenzato, ¡tira! ¡Ganó Mati, Lorenzato! Segundo, terminó, entonces, Marcos Bortolotti, mezclado con el desagado sobre la bandera, Gede Sada, tercero, Juan Pablo Escotri, cuarto, Maximiliano Varas, quinta ubicación para Facundo César, sexto, terminó, en el momento que cayó la bandera cuadriculada, Roger Bufa, séptimo, Damián Sosa, octavo, Capitán, y noveno, Aranjo, décimo, Juan Oliva, más atrás, posición número 11, que termina para Cristian Borga, 12, Adrián Paz, 13, Santiago Panero, 14, Fernando Bosque, final, 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 final de la categoría 4.50 internacional, victoria que viaja desde Ramona, rumbo a Miraclavero, la provincia de Córdoba, ganó el múltiple campeón, ganó el condo de Tralacerra, ganó Matías Lorenzato. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar cuando el motociclismo nos vuelva a reconvocar, y fue un fin de semana distinto, fue un fin de semana especial, y reitero lo que dijimos durante toda la tarde, el Capi nunca se va a ir de nuestros corazones, el Capi siempre va a estar presente, hasta todos los mentos, mi amigo, Miguel Capi Domínguez. ¡Gracias!